un gusto volver a saludarlos y también compartirlos el tutorial con todas ustedes y pues en esta oportunidad les traigo un nuevo modelo de blusa tejido a crochet o ganchillo aquí los materiales 200 gramos de estambre delgado crochet o ganchillos de 2 milímetros si desean tejen así blusa sin mangas y queda muy bonito también con mangas también queda precioso bien amiguitas entonces es en talla mediana pero si eres en talla s también podrías tejer de este de acá no hay ningún problema talla s y m y para él aquí te lo a detalle ok amigas aquí les voy a detallar para talla l podrían empezar con los mismos puntos ya esta es una sugerencia nomás ok una sugerencia ya empezaríamos con los mismos puntos pero donde aumentaríamos aquí en la sisa amigas en la sisa aumentaríamos aquí está en la manga y pues aquí por ejemplo una vez que yo estoy en la sisa repartiendo la sisa aquí normalmente te voy a decir en el vídeo o en el tutorial te voy a decir acá ponemos 8 cadenas y seguimos pero en cambio para él le podrían poner aquí 16 cadenas y así de esa manera pues aquí se va a aumentar un punto abanico más de la misma manera en este lado ya en total por ejemplo desde aquí hasta el otro lado tiene pues 16 puntos abanicos 16 pero si es que aumentamos este aquí uno ya en este lado uno entonces en total tendríamos 18 puntos abanicos entonces así de esa manera podrían aumentar también pues lo que sería en talla l no es una idea ok amigas entonces es el detalle empezamos con la blusa vamos a empezar con 147 cadenas ok entonces ahí está más o menos las cadenas que mida unos 65 centímetros a 70 centímetros ok más chiquito no entonces para empezar vamos a tejer el punto yo en mi caso voy a tejer desde acá mira empiezo después tres cadenas para poder regresar y donde era la última cadena ya que hicimos entonces ahí vamos a empezar empezar el punto alto así de esta manera y vamos a tejer punto alto en cada espacio pero tratemos de tejer de dos hebras no así de uno ya hay así de una hebra no yo voy a tratar de alzar de dos hebras así en cada espacio así trato de alzar de dos de dos hebras bien así de esta manera voy a tejer en cada espacio el punto alto bien entonces así de esta manera voy a completar ok así puntos altos en cada cadenita nada más así cada espacio dejemos el punto el punto alto así de esta manera aunque hay amigas una vez terminado tejido los puntos altos ya a partir de aquí ya tenemos que contar 40 y 147 puntos entonces si es que está de más aquí por ejemplo a mí el mío está dos cadenas de más entonces eso ya tengo que dejarlo ahí ok ahora lo que voy a hacer es lo siguiente 1 2 3 cadenas más o menos así lo que voy a hacer es pasar con el punto deslizado aquí aquí voy a empezar y todo esto hay ya por ejemplo aquí acá por ejemplo esta cadena podría representar un punto no ve entonces qué hago voy a quitar este un punto así de esta manera y ahí hago una cada tres cadenas uno dos tres cadenas que va a presentar el último punto no entonces aquí voy a deslizar acá y por ejemplo ya representa un punto más entonces en todos estos puntos voy a pasar con un punto deslizado o sea ya ya el cuello vía va a tener su acabado entonces ya no necesitamos volver a pasar con ningún con ninguna vuelta nada y no con este punto deslizado pues el cuello ya está acabado ok entonces así de esta manera voy a tejer en cada punto aquí por ejemplo parecen rayitas punto deslizado y para que quede así bien acabadito ok amigas entonces así de esta manera yo voy a completar nada más 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 voy a completar así tal cual ok entonces así de esta manera ok amigas ya completé y se aprecia así de esta manera el acabado de los puntos del cuello ya ahorita ahorita el mío ya mide tan solo 60 centímetros ya como les repito 60 centímetros no mide ya no medías 70 centímetros eso medía pero con el punto deslizado que he pasado entonces eso ya ha ido achicando pero igual no sé pero igual no es que existiré pues igual ya más o menos va a venir unos 7 65 centímetros así cuando tú le jalas ok entonces 60 centímetros no mide mi cuello ahora sí empezamos ya esto por ejemplo voy a empezar ya ya entonces voy a pasar para hacia abajo con punto deslizado 1 y 2 así de esta manera ya este punto deslizado va eso va a ir al cuello ya ahora sí aquí en este primer punto voy a levantar la cadena 1 2 3 cadenas y aquí en este siguiente punto voy a tejer el siguiente siguiente punto alto aquí me parece que está bien abierto entonces voy a tejer aquí más o menos así más o menos así más o menos así tenemos que tejer 6 puntos altos aquí 6 puntos altos 1 2 3 ok así de esta manera a partir de ahí hago 5 cadenas 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas en el espacio dejamos me refiero estos espacios acá esos espacios vamos a dejar en el base 1 2 y ahora sí 1 2 3 4 en el 5 vamos a tejer el punto abanico de 2 voy a tejer punto abanico luego 2 cadenas otro 2 puntos altos del mismo lugar vean así de esta manera otra vez 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas y acá en el espacio de la misma manera dejamos 1 2 3 4 en el 5 ahí mismo tejemos el punto abanico 1 2 3 4 5 cadenas en el espacio dejamos 1 1 2 3 4 5 ahí mismo tejemos el punto abanico ok entonces así de esta manera voy a repetir esto ok entonces así de esta manera voy a repetir esto 1 2 3 4 5 cadenas en el espacio dejó 1 2 3 4 5 en el 5 ya tejemos el punto abanico 1 2 2 3 4 5 en el 5 ya tejemos el punto abanico de la misma manera bien amigas entonces así de esta manera voy a completar así así tal y como lo ven ese es el espacio que voy a dejar ok ok amiga ya hemos terminado aquí al finalizar también hice lo mismo aquí 5 puntos y aquí hasta los 6 puntos que empezamos o sea tal y como empezamos así le finalice y pues me salió 26 de este punto abanico 26 ok entonces son tan solo 26 continuamos continuamos levantamos levantamos 1 vamos a levantar 3 cadenas acá 1 1 2 3 cadenas ok 3 cadenas esto ya representa el primer punto alto entonces aquí no me voy a tejer voy a tejer acá rincón pues se va a aumentar voy a tejer ahí no más punto alto los 6 puntos altos y el último punto aquí listo las cadenas voy a repetir 1 2 3 4 5 cadenas voy a repetir las cadenitas ok entonces el punto abanico vamos a subir a 3 3 puntos altos vamos a subir ok entonces esto va a ser fácil y sencillísimo de tejer listo ahí está 3 cada 3 puntos altos 2 cadenas otro 3 puntos altos 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas aquí repetimos lo mismo bien amigas entonces así de esta manera nada más voy a tejer ya este base que hemos hecho los puntos altos y punto deslizado solamente vamos a contabilizar en una hilera o una vuelta ya esto dos vuelta y es ahorita estaría en la vuelta 3 ok yo así no me voy a contabilizar nada más así 1 2 3 4 5 cadenas voy a tejer con 5 cadenas 3 vueltas acá tenemos dos vueltas y una vuelta más voy a dar con 5 cadenas ok entonces así de esta manera voy a tejer esta vuelta más y otra vuelta más y otra vuelta más voy a completar y en la siguiente vuelta vamos a aumentar las cadenas ok entonces esto es muy fácil y sencillísimo de realizar realizar nada más así punto punto abanico tenemos que tejer así tal cual ok amigas entonces yo voy a avanzar así de esta manera bien amigas completamos en la vuelta por ejemplo así las tres vueltas con 5 cadenas y este lugar tal cual va quedando bonito hasta ahí entonces continuamos ahora vamos a aumentar a 6 cadenas bien entonces déjenme tejer este 6 puntos altos listo ya tejemos los 6 puntos altos 6 cadenas aquí aumentamos 1 2 3 4 5 6 cadenas y acá punto alto punto alto ya partir de ahí vamos a dar 3 3 vueltas también con 3 con 6 cadenas ok entonces vamos a tejer 3 vueltas también con la misma cantidad de cadenas eso nomás nos vamos aquí en guiar ya este 3 vueltas ya este 3 vueltas es tan solo 5 cadenas entonces a partir de aquí ya pusimos 6 cadenas entonces con 6 cadenas vamos a repetir 3 vueltas ok si me explico no ve entonces así de esta manera voy a tejer 3 vueltas 1 2 3 4 4 5 6 cadenas con 6 cadenas 3 vueltas ya amigas entonces nada más así es el mismo en punto abanico no hay nada simplemente tienes que aumentar las cadenas entonces 3 vueltas luego vamos a volver a aumentar las cadenas bien amigas ok amigas entonces así de esta manera voy a completar 3 vueltas más con 6 cadenas ok amigas amigos mira como pueden apreciar estamos avanzando así de esta manera se va avanzando ok entonces aquí eran los 3 3 vueltas con 5 cadenas los 3 vueltas con 6 cadenas y las 3 vueltas con 7 cadenas bien entonces voy a seguir avanzando así tal cual como estaba avanzado nada más en las cadenas no más es la diferencia en cada 3 vueltas aumentas las cadenas muy bien entonces siga sigamos avanzando esta va quedando muy bonito bien amigos y amigos como pueden apreciar ya hemos completado hasta ahí tiene 14 vueltas ok 14 vueltas ya como les indique aquí por ejemplo las 3 vueltas hemos dado con 5 cadenas luego las 3 vueltas de la misma manera con 6 cadenas las 3 vueltas con 7 cadenas y pues aquí vi 5 vueltas con 8 cadenas bien ahora hasta ahí no me voy a tejer ya voy a dejar las mangas solo el cuerpo ya voy a tejer ok entonces vamos a dividir yo en mi caso voy a dividir en la manga voy a poner 5 punto abanicos ambos lados y en el parte atrás 8 puntos abanico parte delante 8 punto abanico ya ok acá tenemos 1 2 3 4 4 puntos en un lado y 4 puntos también o sea mejor dicho 4 abanicos aquí en la manga vamos a dejar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 puntos abanico aquí aquí entonces aquí por ejemplo aquí ya hice en las 8 cadenas 8 cadenas y voy a ir acá en esto de acá directo voy a tejer el punto abanico aquí y como pueden apreciar ahí está en la manga ahí está en la manga ahí está en la manga que queda con 5 abanico 5 punto abanico bien entonces voy a continuar acá tejiendo tal cual hasta en la otra ok ok ya estoy en el otro lado aquí entonces de la misma manera dejó 5 puntos 5 abanicos 1 2 3 4 5 y justo aquí acá voy a tejer ya hice acá 8 cadenas ya vamos a repetir las 8 cadenas yo pienso que hasta finalizar ya ya no vamos a aumentar las cadenas entonces entonces aquí voy a tejer el punto abanico bien amigas aquí así les debe quedar 8 cadenas y nos vamos al siguiente acá por ejemplo nos queda los 5 5 puntos abanico acá 1 2 3 4 5 entonces esto será la manga vean es el tamaño de la manga no pienso que para mi gusto es un poquito más grande ya pero acá y cuando vamos un momento de tejer las mangas ahí vamos a ver qué tal vamos con el avance entonces bien ahora a partir de ahí como les repito ya no voy a aumentar las cadenas porque esto ya es suficiente para mi cuerpo ya si desean aumentan a 9 cadenas pero ya depende del cuerpo que tengamos y en mi caso tengo un cuerpito no tengo mucho cuerpo entonces es más que suficiente había esto me va a quedar suelto ya entonces así de esta manera nada más voy a terminar así tal cual vean así ya separamos las mangas todo así aquí por ejemplo ocho cadenas nada más acá va a ir así tal cual bien amigas entonces voy a terminar la blusita y luego les muestro qué tal nos quedó les gustó o no ahí está una vez doblado bien amigas entonces terminaré para mostrarles cómo nos quedó bien amigas terminamos hasta la blusa y ven los resultados ahí está hacia abajo miren cómo nos quedó nos quedó muy bonito nuestra blusa boteamos ahí está y nos quedó de esta manera nuestra blusita queda muy precioso todos hasta el final tiene ocho cadenas nada más si desean aumentan a nueve cadenas si es que está un poquito pequeño para su cuerpo pero en cambio para mí es más que suficiente las ocho cadenas ya como les repito empezamos con cinco cadenas luego seis y acá por ejemplo tengo acá las tres con cinco cadenas luego acá y está enganchado con marcador las tres vueltas con seis cadenas luego las tres luego las tres vueltas con siete cadenas y partir de ahí ocho cadenas hasta finalizar nada más eso yo aplique ok entonces hasta ahí sería el tutorial pues para las amigas que van a tejer tan solo blusa así tal y como lo ven pero en cambio yo en mi caso voy a tejer con mangas entonces vamos a seguir avanzando con la manga ya ya aquí en la terminación yo terminé así nomás amigas acá tejer punto abanico donde estábamos tejiendo en los puntos altos vean así nada más yo así no voy a terminar si tienen otra terminación junto del borde entonces lo podrían poner yo en mi caso así nada más voy a poner ok entonces empezamos con la manga ya en la manga vamos a empezar de este lado por ejemplo este lado es el lado cara donde empezamos en las cadenas hicimos esto bonito no ver esto tiene que ser parte en encima tiene que ir esto por ejemplo tiene que ir en lado adentro entonces en las mangas tenemos que tejer de este lado así tiene que verse no voy a tejer de este lado adentro sino de encima ya entonces vamos a empezar con la manga yo lo que voy a hacer es una voy a aumentar un punto de un punto abanico abanico mejor dicho en donde voy a aumentar acá en este lugar en este lugar donde la sisa en este lugar donde pusimos la sisa en ese lugar aquí voy a tejer el punto abanico justo de acá ya porque acá por ejemplo tiene ocho cadenas en este lado también tiene ocho cadenas entonces voy a empezar de acá voy a amarrar muy bien el hilo o nuestra lana con tres cadenas y formó ahí el punto abanico y así de esta manera donde está en la sisa donde esto ya se va abajo ahí estoy poniendo un punto abanico luego ocho cadenas uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ocho no más ya la medida que vamos avanzando pues para rebajar la manga o para disminuir la manga entonces nada más que tenemos que disminuir las cadenas partir más o menos del codo ya vamos a empezar a disminuir la manga más o menos sin rebajamos a siete cadenas y de siete cadenas vamos a dar unos tres vueltas así así vamos a rebajar ok amigas entonces así de esta manera voy a darme la vuelta ya ok ya di la vuelta aquí hasta este es el punto abanico que aumentamos entonces aquí ya hice ocho cadenas y acá me voy a tejer ya en total va a tener la manga con lo que aumentamos con este punto un punto abanico va a tener seis puntos abanico 6 puntos abanico ya está a partir de ahí vamos a tejer tal cual 1 2 3 4 5 6 7 8 otro punto abanico nada más es no más estamos tejiendo muy fácil y sencillísimo ahorita el detallito ahorita aquí es que le hemos aumentado aumentado un punto abanico un punto abanico un punto abanico a casita justo donde la sisa nada más ese es el detalle hemos aumentado acá aquí es acá abajita mira este lado abajo abajo se va a la sisa vean acá vean acá ahí sí en la ruptura eso nomás hemos aumentado en ese lugar y ya en total ya tiene seis abanicos ok entonces en el otro lado también ya ok yo por ejemplo para empatar aquí sea así nomás o si no también pueden empatar así también pueden empatar así voy a desatar mira estoy desatando y empatan en este lugar aquí justo donde empezamos la cadena en las tres cadenas entonces en ese lugar empatamos con el punto deslizado y luego deslizamos un punto deslizamos un punto luego deslizamos otro punto y aquí justo en la cadena tejemos el punto bajo y levantamos tres cadenas y en ese lugar formamos el punto abanico entonces así de esta manera empatando pueden en el siguiente lo que van a venir vean así va quedando ahí van a empatar también así tal y como empatamos aquí en este lugar así lo mismito no entonces así empatan y luego deslizan tal y como ahorita lo acabo de hacer así nada más y va quedando empatado también así de esta manera va a quedar empatada y si ambos lados del mismo tamaño queda también así de esta manera podrían empatar o si no tal y como lo hice en antes nada más ok entonces así de esta manera voy a avanzar a mi amigas en este lado de la manga también lo voy a hacer lo mismo acá mira vamos a aumentar el punto abanico en este lugar en este lugar hemos aumentado ya el resto es ya lo mismo bien amigas entonces voy a terminar y luego les muestro qué tal nos quedó nuestra blusita muy bien amigos bien amigas y amigos ya terminé lo que es la manga ahí están las dos mangas ya ahora les voy a explicar desde qué lugar hice desminuciones ok yo empecé desde acá o sea desde las 19 di 12 vueltas ahí está 12 vueltas y luego ya empecé a disminuir solamente las cadenas ya eran 8 cadenas después donde esté el marcador ya hice la disminución de tan solo 7 cadenas y con 7 cadenas de 4 vueltas después de dar 4 vueltas con 7 cadenas disminuí a 6 cadenas y también di pues esa con 6 cadenas 4 vueltas y luego otro 4 vueltas con tan solo 5 cadenas y luego otro 4 vueltas con tan solo 4 cadenas y pues al finalizar hice también para allá el puño para finalizar con tan solo 2 puntos altos en el punto abanico y también en las cadenas 4 nada más y como pueden apreciar di 4 vueltas con 4 cadenitas y también con tan solo 2 puntos altos en el punto abanico bien entonces eso sería las disminuciones de la manga nada más así yo disminuí ok entonces nos quedó muy bonito y ahí está amigas en manicure ahí está así ha quedado las mangas ahí está parte de atrás así nos ha quedado muy lindo nuestra blusa bueno amigas entonces espero pues se podrían animar a tejer esta blusa tan solo nos ha consumido 200 gramos de estambre delgado ok amigas entonces será hasta otra oportunidad adiós Gracias.